Te dije que los caballeros del Zodíaco no podrían hacer nada y que caerían uno tras otro a tus pies. ¿Estás ya convencida de que nadie podrá salvarte? No, Elisa. Confío en ellos. Sé que los protectores de Atenea cumplirán con su deber. Nunca he dudado de su valor. Incluso cuando todo parece perdido, siguen luchando. Están todos muertos. Admite tu derrota. ¡Atenea! ¡Va la orcella! Es inútil que grites. El veneno le ha dejado sin sentido. Si no puede verte ni oírte. ¡Ya agajaba con él! ¡Ha llegado tu ola, caballero del Zodíaco! ¡Atenea, tengo que salvar a Atenea! ¡Tú lo has querido! ¡Ten cuidado! ¡Que la puerta de Atenea te aplaste! ¡No! ¿Qué te ocurre, Atenea? ¿Estás pálida? ¿Es porque reconoces la derrota o bien porque la manzana de oro está a punto de acabar contigo? ¡Fuera de mi camino! ¡Déjame pasar! ¡Tengo que ayudar a Zeya! No servirá de nada. ¿Por qué haces un esfuerzo inútil por alguien que sin duda está muerto? Porque es mi amigo. Ha luchado y ha perdido. Solo puedes sentir piedad hacia él. Los verdaderos caballeros no malgastan su tiempo con sentimientos inútiles. No, te equivocas. Tú no puedes entenderlo porque has vendido tu alma a una diosa demoníaca. Luchas únicamente por el placer de luchar. Pero los caballeros del Zodíaco luchan por la paz y la justicia en nombre del amor y de la gloria de Atenea. Sí, ya no puedes rendirte ahora. La suerte del mundo depende de ti. Eres el caballero de la esperanza. El caballero de la esperanza. Zeya, levántate. ¿Yoha? Es muy fácil morir. No abandones la lucha. Yo tampoco abandonaré nunca. No eres el único que sufre. Pelearemos todos hasta la última gota de nuestra sangre. Debemos vencer. Debemos vencer. Recibamos las abaturas de los caballeros del Zodíaco. Juramos proteger a Atenea. Cumplamos nuestra promesa. Levántate, Zeya. Levántate. Lucharemos todos a tu lado. Te daremos nuestra fuerza. Zeya. Debo levantarme. Soy el caballero de la esperanza. Debo destruir a Elisa. Dame el coraje necesario para triunfar sobre las fuerzas del mar. Ya voy, amigos míos. Ya voy. Déjame pasar. No te preocupes, ya que quieres tanto a tus amigos. Haré que te reúnas con ellos. ¡Ya! ¡Zeya! ¿Qué? Déjame. ¡Zeya!